¡Liramos a la Comic-Con! ¡Credencial lista! ¡Comic! ¡Mesa de luz! ¿Alguna oferta, digo yo? Ahora vamos a ir al tiro a comer algo porque después se va a completar y así después vamos a recorrer la feria más tranquilo. Vamos al área de comida. ¿Ofición vegetariana? ¿Ofición vegetariana? No... 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 O... No... Wait... No... No... La Karina se compró este juego de dados Vamos a abrirlo y ver qué pasa ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosos! ¡Qué hermosos! ¡Qué lindo! ¡Chuy! Volví a la Comic Con, estuvo muy bacán Lo pasé súper bien Me gustaron los distintos stands que habían Había como de todo un poco Los puestos de artista estaban muy bonitos Habían unos artistas muy secos Que tenían prints y cuadros muy muy bonitos Muy bacán Les voy a mostrar las cosas que compré Compré esta mochila de Candy Porque la vio mi amiga Karina Y está muy bonita Es grande y firme Me encantó Además es rosada Por la compra de esa mochila Podrías llevarte una temporada entera De algún dibujo animado Y elegí toda esta temporada El Sailor Moon Estoy muy contenta Porque tengo mucha entretención Para ver todo esto Me compré dos tomos más de Choitz La estoy tratando de terminar Me compré un cuaderno de Pusheen Y además me saqué una foto Con la Karina Para el refrigerador Lo único que tengo que decir al respecto Es que me morí de hambre Porque no había casi ni una opción vegetariana En la cafetería Habían algunos No sé Salía que había enrollos de canela Pero no había en stock Lo único que había No eran papas fritas Y no quise almorzar papas fritas Entonces me morí de hambre Solamente pude tomar chocolate caliente Y bebía Y me parece fome Que todavía haya tan poca variedad vegetariana Ah, lo otro que había era un maruchán Pero como que no tenía muchas ganas de almorzar maluchán Y eso Espero que para la próxima Tengan más opciones de comida Para la gente que no come carne Eso estuvo Pero estuvo bacán Me encantó ir Espero con ansias La del próximo año No hay que hacer Un säga Gracias por ver el video.